bienvenidos a un nuevo vídeo pues miren cómo nos amaneció hoy en esta mañana aquí en el tigre michoacán y en esta mañana pues amaneció muy nublado si pueden notar allá a lo lejos se mira tapado así de neblina y también está lloviznando un poquito y pues está muy fresca esta mañana y me voy levantando y pues me doy cuenta que la tortuga que tenía rossi más grande aquí en esta tina pues ya se escapó ya solamente le queda la tortuga pequeñita que anda por ahí a ver qué dice rossi tanto que se levante y mi mami pues desde temprano anda levantada escuché que andaba barriendo acá afuera que va a ser mami a guardar esas bolsas baja yo me voy a preparar un té tiene unos besitos dijo que tenía un té de limón y qué más y té de manzanilla creo que me voy a preparar un tecito de limón aquí para ponerle miel y ponerle un poco de unas gotitas de limón ya mi mami tiene muy limpio el chile en su cocina por ahí va a poner a calentar un poco de agua para el té creo que también ella va a preparar un té así es como tiene ella su cocina ya muy temprano muy limpia estos trastecitos que yo te trae mi hija eso allá arriba o allá arriba fíjate a ver ábrele oh si los tiene todos acá arriba todos bien acomodados ahí todos esos es tuyo ay madre mía todas tus trastecitos que te trae mi hija todas tus trastecitos que te trae mi hija mi mamá me tiene todavía todas todas las trastecitas que me traía acá las tiene guardadas arriba acá las tiene guardadas arriba ahí te tengo todo alzadito y todo lo que yo te trae mi hija esta es para poner la azúcar verdad sí y aquí tiene para poner una cucharita sí además que pues como no estoy casi aquí ajá por eso ahí están las cositas alzadas sí en esta había puesto agua en la noche verdad cuando hizo su té sí sí no no sí no no voy a usar esta tacita pues ahora si que amaneció bien nublado ya tenia el cajete lleno de tortillas y su cazuela de carne y luego había leche unos pedazos así y luego con un chilito todas dicen ay nadie le hemos hecho el chili que hacía tu choli nadie aprendió un chili bien ralito ella hacía chilaquilis así bien doraditos y les echaba su chili no se resecaba bien doraditos bien buenos a mi ni me salen unos pedazos así de carne que hacía ella con chili de jitomate no hombre bien bueno si es cierto llegó la mari para los que querían mirar a la mari a ver mari saluda porque te querían mirar hola como están muchachonas y muchachones buscando una tortuga que se escapó mira mari la tortuga esta aqui en la esquina aqui donde esta esta planta ah si ya la mire ahi se escondio ahi se escondio ahi esta ella no quiere estar en el agua y dejen en el jardín quiere estar ahi yo creo que de ahi no se va ahi no ella va a andar aqui en la casa pero si la dejan la puerta abierta ya ahi si si caminos se se va ahi esta pero de la pina ya se va a salir a la hora que ya si estamos esperando que salga el camion para ir a la piedra pero creo que el camion hoy no va a salir pero ya nos dijo la mari que ella nos va a dar raita hasta sin aparo y de ahí vamos a agarrar un camion para ir a la piedra y todavía esta lloviendo unas gotitas bien escrititas pero pues si todavía esta lloviendo y esa lluviesita es la que moja bien la tierra no me vayas a mojar mari porque de por si estoy con un frio tremendo que andas comiendo mari aquí me ando comiendo una donita están bien ricas verdad y yo agarré un pedazo de gordita de trigo y les voy a enseñar lo que nos trajo lucila la sobrina de mari ahorita llegó y nos trajo mangos dice que están bien ricos están en su mero punto les voy a enseñar los chiles que dio la matita que que mi mamá tiene ahí afuera estos son los chiles que dio la mata y mi mamá pues ya los puso a secar pero bien si están grandes ya me estoy desayunando un yogur con el pedazo de gordita y la cuñada va a calentar tortillas y va a desayunar verdolagas porque todavía tenemos todavía sobraron es que eran muchas tiene frío mami si está frío verdad porque no se cobija una cobijita se la traigo mejor la cobijita para que se ponga en los pies ajá en su veliz el que está aquí en el cuarto este ah déjese la traigo pues le dije si vas al domingo te encargo otro elote ya entonces ya ya mi mami está bien envuelta con su cobija con chile le digo están bien buenos mi mamá va a freír unos frijolitos hemos llegado a la piedad Michoacán Un saludo para todas las personas que son de aquí de La Piedad, Michoacán, pero que radican en los Estados Unidos y quizás algunas personas ya tienen muchos años que no han podido venir para acá. Yo sé que van a sentir mucho gusto al poder mirar este video que estoy grabando por aquí y pues yo con mucho gusto se los estoy grabando. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Y pues como voy caminando pues es imposible que esta cámara no se mueva mucho. les he estado grabando un poquito lo que he podido grabarles. pero por aquí andamos disfrutando también de andar aquí en la piedad. estamos esperando que llegue un camión que vaya para Churincio o que vaya para Penjamillo para podernos ir ahí y bajarnos ahí en Sináparo. ya después ahí en Sináparo agarramos un taxi para irnos al rancho. allá viene uno que va para Penjamillo y Sináparo ahí nos vamos a ir. Ahorita que llegamos aquí a Sináparo pues estaba lloviendo bien fuerte y vean como va corriendo el agua por ahí y pues teníamos que atravesarnos ahí. lo bueno que yo tengo tenis que no se les mete el agua pues todos se me mojaron por fuera pero a la cuñada Rosa a ella sí se le mojaron porque pues son tenis que son de tela. mira que el puesto de mi hermana Chul todavía está por ahí todavía están vendiendo taquitos. la que se le hiciera en la chul. el cuán 20 metros de la caja. las 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 que se prepararon a la casita las 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 usadas. ya estátivo. Chup. La chul.